...el Martín Fierro, y tengo algo yo para cerrar, que es una mierda, pero lo tengo que hacer, porque es mi trabajo, y lo tengo que hacer. Una vez más, y esta vez fue en el Martín Fierro, tuve una situación realmente desastrosa. No sé cómo decirlo, más que de esta forma. ¿Para qué me lo crucé a otro? A Callón me lo encontré. Y después me di cuenta que era Callón, porque me dijo, sí, me saldó, pero no lo reconocí, y era Callón. Y ahora, le hubiese contado la angustia que tenemos del diario de esta mierda. Los diarios de él eran otra cosa. Walter Garba hizo otro diario. Querido diario, soy yo, la Garba. Hoy derramo en ti estas líneas que me dejan al desnudo, desde un lugar diferente. Pude librarme del baño sucio de esa radio de mierda, y te escribo desde el inodoro del Hotel Hilton. No. ¿Ok? Sí, aunque estos pelotudos ingratos no me invitaron, logré colarme en la entrega de los Martín Fierro. Vine escondido en el baúl del narigón homosexual. No. Este boludo me hace reír el baúl. Cree que la fragancia lavanda tapa el olor a puto viejo que hay en todo el auto. Horrible. Horrible lo que dice, ¿no? ¿Cómo? No se le salen a puto viejo, ¿no? No, y aparte del auto ahí entra mucha gente. Pero hablando de reír, lo nominaron como mejor humorista. Yo no lo entiendo. ¿Les parecerá gracioso que no haya terminado la primaria y la secundaria? ¿Creerán acaso que es chistoso que no sepa leer? A mí, la garba, lo único que me causó gracia fue que la ordinegra, la vieja cagada, escobazos y mal hablada, estuviera ternada como mejor conductora por un programa al que renunció el mismo día que empezó. Creo que el programa se llamaba Ojete Negro. No. Es un pelotudo. ¿Se acuerda de algo que no tendría por qué acordarse? Sí, es verdad, renuncié el primer día. ¿Y qué? Un chiste. Pelotudo no sabe lo que es la gracia, el humor. Parece que Narizota sigue con vos. Se está comiendo un carozo. No. A la fiesta lo acompañó un nene. No, es un nene, tiene 30 años. ¡Mentira! 27. Y le dijo a todos que era el socio. El socio del culo del narigón es el pendejo. ¿Y la forma en que habla? Es una cosa desubicada. Es fuerte lo que voy a leer ahora. Creo que Nene Platinado lava los pisos en la casa de Choli Berretiaga. Fuertísimo. Todo mal. Horrible. Ay, diario. Tendrías que haber visto la felicidad del pendejo. Al que también odio. Pero odia. No odia. Se sentía máxima sorrigueta. Es malísimo. Es una mierda. Es la primera vez que se acerca a una mesa sin preguntar qué va a ordenar, señor. ¿Y cree que es mozo? Se cree que es mozo. Pero no es mozo. Es chef. Estudió chef. Estaba acá con Dolly. Es bueno, chef, cocinero, qué sé yo. Sí, pero chef quedó como bastardeado. Bueno, Huerto, se creía máxima sorrigueta. Pero horrible la imagen que él tiene. Y eso que no... Y ahí te va a pasar. Pero eso que no... Eso, chef, no. Pero chef, digo. Eso que no vio el beso en la boca que se dieron ustedes y que se vieron... No, porque él tenía que estar escondido. Escondido, pelotudo. Escuchá lo que dice. La ballena sí lo hizo de nuevo. El año pasado... Pero esa fue serio. Dejó llorando a una maquilladora que no le voraba disimular su ojo virolo. Le gritaba a la pobre chica. ¡Levantame el ojo, mi amor! Si como con una sombra y un desliviador pudieran sacarle los años de vino barato de encima. Esta vez se cargó a tres de las costureras que tiene en negro Pablo Ramírez. Porque el vestido no lo hacía, a ver, Flack. Ay, no, tremendo. Sí. A mí me parece una cosa... Es tremendo que diga la verdad. Eso es horrible. Que lo digan como lo dice. El que hace deportes faltó. Dijo que tenía que ir a una maratón. ¡Oh! Y se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En mayúscula hay mucho. ¡Ja, ja, 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 ja! La única vez que corrió en su vida el bolsa de pedos... fue a la panadería antes de que cerrara. Y no sé cómo expresar la tristeza... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué feo! ...que me produjo Guillo Garzón. ¿Por qué Guillo? Pero si Guillo estaba perfecto. No. Envejeció... Envejeció como una señora... No. ...que al verlo con su esposa parecía... Parecía una pareja de tortas viejas... No. Pero no estaba con la esposa. No estaba con la esposa. Era el que estaba al lado... Era Ténema. Era Ténema. Él pensó que Ténema. ¡Qué señora! Que Ténema. Era tu esposa, el pelotudo de la garba. No. ¿De dónde miró todo? Claro, está pillando todos los brazos peritos. El único que estaba presentable era Sebi Beranguini. ¡Qué pulastro! Ah, lo dice... Claro. El pantalón le marcaba bien la cola. No. Y pone corazoncito. Hoy el mundo es un poco más injusto. La locutora... La locutor también puso. La locutorta ganó. Sí. Esa que putea todo el tiempo y se olvida las palabras. La que no puede pronunciar disfrutemos B.A. Porque tiene los dientes flojos. La que con años de experiencia no sabe que la auricular hay que subirle el volumen. Idiota. La que tiene trabajo porque Dios es un cine. ¿No me va a decir? Posata. Anoche dormí con un preservativo puesto. ¡Es horrible! ¡Horrible! ¡Es horrible todo lo que hizo! ¿Pero dónde lo se escribe esto? ¿Me lo escribió esto? No, pero... No, pero yo ya sé dónde lo guarda. Sí. Él guarda en un lugar el diario. No, ahora lo vamos a enviar. Cada vez que entra lo palpamos y le sacamos todo lo que tiene. Lo desnuda. Lo desnuda. A partir de mañana se lo desnuda y se le revisa y se le hace abrir el libro. Sí, es horrible. Sí, es horrible. Así, el machado. Alerta por lluvias y caída de granizo para capital federal y provincia. ¡Ay, Dios! Macri, devolvé la primavera. Devolvé la primavera. Se robó.